Vale, aquí tenemos un caso. Hemos realizado la prueba de agar citrato de Simons y nos ha dado positivo. Hemos visto cómo ha cambiado de color azul. Dentro del agar citrato de Simons, hemos puesto Bacillus ST y hemos visto cómo nos ha dado positivo. Claro, ya ha cambiado de color porque los microorganismos han ido alimentándose del medio que tiene citrato de sodio, cofotamón amónico. Y el azul de Bromotimol es ese azulito que ha dado y nos ha identificado que ha sido positivo y que el Bacillus ha temiado comiéndose el medio. A ver, esta es la prueba del Bindol y lo que hemos hecho es, en el centro de Simons, que tiene agua del Bindol, hemos metido los microorganismos. El agua del Bindol tiene el tristófano y si el microorganismo puede romper el tristófano, va a existencia el tema de tristopanasa. Le da lugar a tres compuestos que son el Bindol, el ácido cirúrbico y el amoniaco. Lo que hace rápidamente es proporcionarnos la fuente de amoniaco. TELK ¡Muy bien! ¡Mira, en este se ven los martillos! ¿Ya lo sabes? ¿Mira algo? Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Salido! ¡Salido! ¡Reténese! Hola, soy Estefanía Marlinao. Hola, me llamo Teresa Roca López. Muy buenas, me llamo José Juan Murcillo y soy profesor del Instituto Andrés de Vandelvira, número 3, de Albacete. Y el resultado, el fruto de este trabajo, es lo que les voy a enseñar ahora. El periódico se llama La Tribuna del 3 y sale una vez al año como suplemento de nuestro periódico, que es La Tribuna de Albacete, y aquí lo tienen ustedes. Este es un periódico de 8 páginas con todas las secciones. Tiene portada, contraportada, sección de opinión, reportaje y entrevistas. Y tengo que decirles que los verdaderos protagonistas de este proyecto no somos ni el director del instituto ni yo, sino que son los alumnos, porque trabajan con profesionalidad y con una responsabilidad enorme. Trabajando, sobre todo, el pensamiento crítico frente al pensamiento emocional. Os vamos a presentar a estas extrañas figuras y cuerpos domésticos que hemos estado elaborando durante los tres últimos años en la escuela matemática y en algunas sesiones en clase. Tenemos que agradecer la colaboración de algunos alumnos de primera hora de la escuela y algunos que quieren estar en primera hora de la escuela. La matemática se repite a diferentes escalas, poseen dos importantes propiedades. Autosemezanza, es decir, se repiten a sí mismos aunque parezcan ligeramente deformados. E iteración, se hacen copias repetidas y a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoel Mandelbrot en el año 1975 y deriva del latín fractum, que quiere decir fracturado o quebrado. La escalera de Cantos y el triángulo de Sierpinski. Estas fractales ya las hemos visto con anterioridad, pero ahora los mostramos en este panel. Se han ido cortando en dos o tres partes y posteriormente doblando el papel hasta la mitad para crear esta ilusión 3D. Gracias.